Una de las restricciones más concisas del bloqueo para nosotros como jóvenes y que somos una generación tecnológica es exactamente el acceso a determinados sitios web, determinadas aplicaciones, importantes incluso para nuestro desarrollo académico y también profesional. Dígase por ejemplo la plataforma Zoom es uno de los lugares a los que no podemos acceder y que internacionalmente es una de las plataformas más usadas, yo diría que el bloqueo existe, que el bloqueo nos afecta a todos los cubanos, que mantenemos muchas, pero muchas carencias asociadas a ese bloqueo. Una Cuba sin bloqueo sería mejor para todos porque finalmente podríamos demostrarle al mundo lo que verdaderamente los cubanos sin una política tan injusta, cruel e inhumana como el bloqueo pudiéramos lograr. ¡Suscríbete al canal!